1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Estamos haciendo todas estas actividades para celebrar el Día de la Salud Mundial, que es el día 7 de abril. Hacemos actividades en las que intentamos mezclar a vecinos de diferentes edades con el fin de que aprendan unos de otros. En este caso hay niños de un instituto y nuestros mayores, de varios centros de mayores, con el fin de que aprendan unos de otros. Es una actividad intergeneracional muy importante para nosotros y queremos seguir impulsándolas. Concretamente esta actividad que se está haciendo ahora mismo es una actividad multigeneracional, donde hay jóvenes, donde hay mayores. Y el mensaje es el deporte es salud, el deporte nos hace la vida más saludable y sobre todo el deporte nos hace ser más sociales. Compartimos entre todos, mayores, menores, vivimos en valores y potenciamos nuestro cuerpo y nuestros hábitos saludables. Desde luego para la salud es importante aprender hábitos, tanto de nuestros mayores, también como de nuestros jóvenes, en el mundo del deporte. Yo espero que durante esta semana estemos trabajando junto a todas las entidades que forman parte del Consejo Sectorial para conseguir que Leganés sea una ciudad saludable y que tengan una mejor calidad de vida. Permitimos un vídeo al principio del partido Leganés-Real Madrid y en el descanso con el fin de sensibilizar no solo a las 11.000 personas que vayan a ver el partido, sino a todos aquellos que estén viendo la televisión. La verdad que intentamos utilizar grandes eventos, como en este caso el fútbol y al Lega, para impulsar este tipo de actividades saludables, de hábitos saludables en el marco de esta Semana de la Salud. ¡Esto es la salud!